Nada más empezar el anime, conocemos a nuestra protagonista, esta chica llamada Yuri Honjo. Yuri está llamando como loca a su hermano, ya que la loquita se despertó encima de este edificio y no tiene ni idea de cómo rayos llegó aquí. Y no, en serio, se los juro, de verdad. La chica no tiene ni idea de cómo rayos llegó a este edificio. Su hermano le dice que la escuche con muchísima atención, ya que si no lo hace, la loquita probablemente se vaya a vivir con San Pedro. Dice que él también se encuentra en este mundo, y comienza a contarle cosas bien locas sobre este mundo. Como por ejemplo, las escaleras para bajar de los edificios están bloqueadas. Tampoco hay ascensores, pero lo más loco de todo es que los edificios están conectados por puentes colgantes. ¡Pero diablos! En otro de los edificios hay una chica gritando, un enmascarado con un bate se acerca a ella. Yuri le cuenta esto a su hermano, y su hermano le dice que ni loca se le ocurre acercarse a esa gente. Además le cuenta algo bien tétrico. Los enmascarados no están ahí para matarlos, de hecho ellos están ahí para hacer que ellos salten de los edificios. ¡Santa Teresa, esto empezó muy tenso! Yuri comienza a entrar en pánico, pero su hermano le dice que mantenga la calma. ¿Mantener la calma? ¿Mantener la calma? ¡Ay, un jodido loco con un bate y una máscara! ¿Qué acaso nunca has visto películas? Su hermano le dice que trata de llegar hasta ese enorme edificio que se ve a lo lejos. Un muy buen plan, excepto porque... ¡Diablos! ¡Es un enmascarado! ¡Por un demonio en lo que faltaba! ¡Hijo de las tinieblas! A Yuri se le termina calles de celular y el gordito lo hace miércoles. ¡Yuri no te quedes parada ahí, loca! ¡Corre, perra, corre! En medio de la desesperación, Yuri decide cruzar el puente hasta el otro edificio. Pero no armes, loco, es que sí está bien, pero bien lejos. Pero hijo de las tinieblas. El gordito la persigue. Yuri se arma de valor y consigue llegar hacia el otro lado. Pero otro que también llega es el gordito. ¡Y está a punto de matarla! ¡Pero negativo, perro! ¡Un policía llega al rescate! ¡Por el amor a Cristo, por fin la policía hace algo en un anime! El policía tiene un compañero que termina llegando tarde al sitio. Y cuando el otro policía se asoma para ver algo... ¡Pero qué cara! ¡Este hijo del débil, ma... compañero! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Pero qué te pasa, enfermo?! El tipo obliga a Yuri a quitarse la ropa. Pero mientras este cochino está en eso... ¡Hijo de Cristo! ¡Un francotirador le huele el coco! ¡Santa madre de Jesucristo! ¡Qué intenso está esto! El franco comienza a dispararle a Yuri. Pero la loquita logra refugiarse. Y comienza a correr como una loca. Pero lo más loco de todo esto... ...es que el francotirador... ...tiene una foto de Yuri con él. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Mientras Yuri va huyendo... ...se termina topando con otra loca con una máscara. Pero Yuri saca su pistolita. Y si te preguntas que de dónde la sacó... ...cuando el francotirador... ...más policía se lo terminó quitando. ¡Hijo de las tinieblas! ¡La loca termina saltando de un edificio a otro! ¡Diablo, señorita! Yuri le dispara y... ¿Qué? 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 ¿Con los ojos cerrados? ¿Y a qué planeas darle? ¿A la oscuridad? Tal vez sea estúpido... ...pero también es tonto. Yuri le dice que por favor no la lastime... ...ya que ella planea saltar del edificio. ¡Y no marmes que sí lo hace! ¿Qué? ¿Qué? Cuando la loca sale a ver si de verdad saltó... ¡Rayos! ¡Todo fue una trampa! Yuri termina por disparar en la mascarita. ¡Ho, ho, 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 ho! Honestamente se ha ido bien sorprendido, Yuri. Pero no logró matar a chica. Lo único que hizo fue romperle su máscara. La loquita comienza a hablar con Yuri. Le dice que no se acerque. Si no, la máscara la obligará a matarla. Dice que un comando la está obligando a matar a más personas. Además le dice que nunca, jamás, never... ...haga lo que haga... ...se le ocurra mirar detrás de una máscara. De pronto una voz robótica le dice que salta del edificio. Al parecer un comando de voz la está obligando a saltar. ¡Y marmes! ¡La loquita sí saltó del edificio! ¡Ah, pero maldía saltísima! Esto se anda bien tenso. Aunque la muerte de la loquita la entristece, Yuri comprende algo bien importante. Parece ser que los enmascarados son humanos que están siendo controlados por alguien más. La loquita se termina topando con una mochila repleta de comida. Incluso hasta vi una pistola dentro de ella. Al parecer son provisiones dejadas aquí para ella. Yuri decide continuar con su travesía cuando de pronto... ¡Qué cara! ¡Es un helicóptero! ¡Pero diablos! ¡El puente de Yuri se termina cayendo! ¡No! 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 Yuri a duritas penas consigue estabilizar el puente de nuevo y consigue cruzarlo. Pero cuando cruza al otro lado... ¡Rayos! ¡Se termina topando con muchísimos cadáveres! Y en la ropa del cadáver encuentra información muy... ¡Pero que muy importante! Es un aviso que dice que hay un helicóptero que una vez al día saca a una persona de este mundo. ¡Pero solo a una persona! Y parece ser que ese es el helicóptero que ella vio partir antes. Yuri escucha más disparos en ese mismo edificio. Pero cuando se asoma a ver... ¡Hijo de Cristo! ¡Es una chica sin máscara! Yuri consigue tirar el arma de un disparo. ¿En serio? ¡La chica disparaba con los ojos cerrados hace un minuto! ¡Y ahora le atina así nada más! ¡Pero no es mi turno, perro! La loquita saca un cuchillo y termina acabando con el tipo. ¡Y ahora es el turno de Yuri! La chica le dice que es una tonta. Ella debió matarle cuando tuvo la oportunidad. Además, le dice una realidad a Yuri. Ella es demasiado amable como para lograr sobrevivir en este mundo. Yuri le dice a la chica que se detenga. Ya que ella no quiere pelear. Y aunque te suene loco... Aunque te suene muy... Pero que muy loco... ¡La chica termina aceptando! ¡Sí! Así nada más. La chica le dice que en el techo de este edificio hay un helicóptero. ¡Y no importa lo que cueste! ¡Ella será la persona que se sube en él! ¡Pero demonios! ¡Es el francotirador! ¡Por un demonio lo que faltaba! Yuri termina salvando a la chica del balazo. Ok. Ok. Sí, 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 sí. ¡Claro, claro! ¡Salvemos a la chica que hace cinco segundos amenazó con matarnos! ¡Por supuesto que sí! ¡Eso tiene todo el sentido del mundo! Yuri se termina presentando con esta chica. Y esta chica también se presenta con Yuri. Y por cierto, su nombre es Mayuko Nisei. Mayuko era una chica que desde antes de llegar a este mundo ya era bien solitaria. Pero una vez que llegó aquí, comenzó a liquidar a humanos y enmascarados sin tener misericordia. Dice que en este mundo, si tú no eres el cazador, es porque eres la presa. ¡Diablos, señorita! Yuri y Mayuko comienzan a subir las escaleras. El francotirador comienza a perseguirlas cuando... ¡Diablos! De las escaleras termina cayendo una granada. Pero... Mayuko le pone las cosas bien claras a Yuri. Le dice que no se equivoque. El hecho de que ella le haya ayudado no significa que la dejará utilizar el helicóptero. Yuri le dice que está bien. De todas formas, su prioridad ahora es encontrar a su hermano. Pero cállese, vieja. Mayuko comienza a escuchar un ruido extraño. Al parecer, el helicóptero ya está despegando. Pero agárrense de la silla para que no se caigan con lo que les voy a decir. El francotirador aún sigue vivo. Mayuko y Yuri llegan a la azotea. Pero es demasiado tarde. El helicóptero ya se les fue. Pero no en mi turno, perros. Yuri le dispara al helicóptero para lograr detenerlo. Pero ¿qué te pasa, loca? Esas no son maneras. ¡Y rayos! El helicóptero se termina devolviendo. Pero de él sale un enmascarado con una metralleta y las balacea. Y el mensaje les queda bien claro. Ningún jugador puede interferir cuando el helicóptero despega. Yuri comienza a pensar que ese helicóptero tiene que ser el punto débil de este mundo. Así que sin importar lo que cueste, ella encontrará a su hermano y planea robarlo para salir de aquí. Pero la loquita se termina desmayando del cansancio. Mientras tanto, en otro asunto, alguien está tomando una ducha. Y resulta ser el francotirador. Al parecer, la grieta que se hizo en su máscara le dio un poquito de conciencia. Pero todavía sigue siendo controlado por la máscara. Cuando se prepara para su turno y pasa justo al lado de otro enmascarado, ¡Diablos! El enmascarado comienza a atacarlo. ¡Pero no en mi turno, perro! ¡Santa María! Este tipo es un gángster. Al parecer, el hecho de tener la máscara gritada, hace que los otros enmascarados lo vean como una amenaza. Cuando Yuri por fin despierta, ya es de noche. Mayuko le deja unas botitas, pero no hay ni señales de la loca. Y para terminarla de embarrar, un enmascarado se acerca hacia el edificio. ¡Por un demonio lo que faltaba! Pero lo cierto es que Mayuko no fue a ningún lado. Ella solo estaba en el baño. Esta Yuri sí que es tonta. Y si las cosas ya no eran lo suficientemente malas, resulta que ahora la persiguen 13 enmascarados. ¡Pero no en mi turno, perros! Yuri dispara con su pistola, ¡pero no tiene balas! Bueno, Yuri, verás, como veo las cosas. Así como estás justamente ahora, solo hay un consejo que puedo darte. ¡Corre, perra, corre! ¡Perro negativo! Mami Mayuko llega a rescate, pero uno de los enmascarados se cubre con el cuerpo de otro. Yuri aprovecha que está distraído y lo termina reventando a tiros. Y antes de que el loquito se fuese con San Pedro, le quita su máscara para tratar de sacar la información. Yuri le pregunta que qué sucede si ves en el interior de una máscara. Y el loco les cuenta que en cuanto miras dentro de una máscara, te lavan el cerebro inmediatamente. No importa si te la quitas, jamás volverás a ser el mismo de antes. Y antes de que el tipo diga nada más, el comando de defensa se activa y se muerde a su propia lengua. Todo parece indicar que en cuanto una máscara se rompe o un enmascarado ya no es capaz de luchar, el comando es acabar con su propia vida. Yuri termina haciendo pedazos las máscaras de los tipos para evitar que alguien más se las ponga. Y se da cuenta de algo bien curioso, ¡que Mayuko tiene un celular! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Siempre tuviste un teléfono y nunca se te ocurrió decirlo? Yuri decide llamar a su hermano de inmediato, y lo más loco es que él sí le contesta. Perdón, tengo que pausar el video aquí, es que en serio no puedo creerlo, Mayuko. ¿De verdad siempre tuviste un teléfono y nunca se te ocurrió decirlo? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Yuri le cuenta todo lo que ha pasado a su hermano, y le cuenta el plan de robar el helicóptero. Su hermano le dice que le parece un buen plan, aparte le dice que ya sabe dónde está ella, y se dirige para allá para salvarla cuanto antes. Pero antes de él ir a salvarla, tiene un inmenso favor que pedirle. ¡Quiere que ella mató Mayuko en este instante! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¡Santa madre de Dios, santa madre de Dios, santa madre de Dios! Su hermano le dice que en este mundo los aliados no existen. En cuanto le sea posible, Mayuko la traicionará y la terminará matando. Así que ella tiene que deshacerse de Mayuko cuanto antes. Yuri le dice que ni de chiste. Mayuko ya le ha salvado la vida muchísimas veces. Ella confía plenamente en ella. El hermano de Yuri le dice que si su objetivo es robarle el helicóptero, entonces tendrán que planear un plan. Yuri termina de hablar con su hermano y continúa con su aventura. En otro asunto vemos a un chico que anda matando a enmascarados a diestra y siniestra. ¡Y mira qué casualidad! Resulta que este chico es el hermano mayor de Yuri, Rika Honjo. Desde que Rika llegó a este mundo, ha estado haciendo todo lo necesario para poder sobrevivir. Y de hecho cuando llegó aquí, se enfrentó contra el francotirador. Pero de alguna manera logró escapar. Rika se termina tapando con otros dos chicos. Este pequeño llamado Shinjo Kihara y este otro loco llamado Kakeda, que resulta formar parte del grupo de Rika. Y salieron a buscar a Rika ya que él desapareció así nada más. ¡Pero rayos! Un enorme proyectil le da al pobrecito Kakeda. ¿Qué? ¿Qué? ¡Madre de la Teresita bendita! Es un beisbolista enmascarado. El tipo es tan fuerte que lanza balas de cañón como si fueran simples pelotas. ¡Rika no te quedes ahí parado! ¡Corre perra, corre! Rika toma a Shinji de la mano y empiezan a correr como locos. Shinji hará una puerta para tratar de escapar. ¡Pero diablos! ¡Es una trampa! ¡Terminen llegando un callejón sin salida! ¡Tendrán sí o sí que enfrentarse al enmascarado! ¡Pero Rika tiene un plan! Dice que quizás sea una locura, pero cree que los enmascarados manifiestan su personalidad en base a las máscaras. Es decir, lo más probable es que este enmascarado en el mundo real fuera un beisbolista. Así que le pide su casco a Shinji y se cuadra para batear. Lo sé, sé que suena como el plan más loco y estúpido del mundo, pero como en el beisbol es ilegal pegarle un bateador, presiente que el lanzador no lo golpeará mientras él mantenga esta posición. Ah, comprendo, sí. ¡Te volviste loco! ¡Suena el plan más tonto del mundo! ¡Pero Diablos! ¡Termina funcionando! Rika aprovecha la distracción y lo golpea en el hocico para romperle la máscara. Pero el enmascarado le dice que peleando de esa manera, nunca conseguirá ser el dios de este mundo. Pero antes de que el enmascarado diga nada más, ¡Shinji le dispara al loquito! ¡Santos cielos, Shinji! ¿Quién te veía tan chiquito y callado? Y en cuanto a Yuri y Mayuko, ambas están preparándose para dormir. ¿Dormir? ¿Dormir? ¡Hay muchísimos enmascarados b***ando gente ahí fuera! ¿Y ustedes planean dormir? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. En otro asunto, el francotirador, ahora que tiene un poquito de conciencia, confiesa que él no quiere estar matando personas. Pero es imposible desobedecer a la máscara. Dice que en cuanto se mira a una máscara por detrás, el comando se instala automáticamente en su cabeza. ¡Y Diablos! Una chica se termina topando con el francotirador. El francotirador inmediatamente le apunta, pero agárrate para que no te caigas con lo que voy a decirte. La máscara le dice que no la m***e. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Dice que esta chica es una persona que está cercana a convertirse en Dios. Y si no estás entendiendo lo que esto significa, pues tranquilo, porque yo tampoco. La verdad, las cosas como son. No, tranquilo, seguramente eso nos revelará más adelante. La chica le pregunta al francotirador si se encuentra bien. Y es la misma máscara del francotirador la que comienza a explicarnos un montón de cosas útiles. Dice que los enmascarados son ángeles y su único fin es servir a los humanos que están cerca de convertirse en Dios. El francotirador termina bajando su arma y logra conversar con la chica. El nombre de esta chica es Kwon Shizaki. Y comienza a llorar como una loquita. Muy matón y todo lo que tú quieras, pero todos somos débiles al ver a una niña llorar. En cuanto a Yuri y Mayuko, mientras Yuri vigilaba y Mayuko dormía, aparece un chico con una máscara. Pero él solo les termina dejando una mochila y se termina por retirar. La mochila está repleta de comida y además tiene un cuchillito para Mayuko. Loca, mira, entiendo que estés en una especie de apocalipsis o lo que tú quieras, pero no es normal que una persona se emocione tanto por los cuchillos. Rika llama a Yuri para hablar con ella, pero quien termina contestando es Mayuko, ya que la loca se encuentra durmiendo ahora mismo. Sí, sí, tú tranquila. Digo, no es como que estés en un mundo donde los tipos con máscaras pueden matarte, así que tú duérmete tranquilita. Rika le termina contando sus planes a Mayuko, para que ella se los cuente a Yuri cuando despierte. Volviendo con el francotirador, Kwon le pregunta que si pueden andar juntos, pero el francotirador le dice que es negativo, mamacita. Ella tiene que buscar a otros humanos y hacer equipo con ellos. Y las primeras personas que le llegan a la cabeza al francotirador son Yuki y Mayuko, así que el francotirador decide llevarla con ellas, para que terminen formando un equipo. Suena como una excelente idea, excepto por un pequeñito detalle. Si Mayuko y Yuri te ven, estás frito, loco. Mientras Mayuko se encontraba mirando por la barandilla, ¡Diablos! ¡Un chef la termina secuestrando! ¡Hijo de Cristo! Este demente planea cortarla para utilizarla como un ingrediente. ¿Pero qué anda mal con usted, señor? Mayuko intenta distraerlo y le dice que no le haga daño. Ella saltará por su propia cuenta. Pero el chef dice que no le importa. Al parecer su máscara tiene un defecto, y cuando él se puso la máscara, logró conservar toda su conciencia. Dice además que aún conserva todas las habilidades que la máscara le da. Este loco hace lo que hace, porque incluso antes de ponerse la máscara y venir a este mundo, ya era un completo demente. ¡Pero no en mi turno, perros! Yuri lo termina reventando a tiros. Pero, pero... ¿Pero quién te crees? ¿Peter Parker? Yuri le dice a Mayuko que se terminarán topando arriba. Y cuando sube... ¡Marmes! ¡El chef todavía sigue con vida! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero hijo de la batata! ¡Mayuko lo termina haciendo pedazos! ¡Diablo, señorita! ¡Santo Dios, chica! ¡Cálmate por el amor de Dios! Cuando Mayuko se junta con Yuri, ambas terminan viendo un anuncio en un póster. Que dice lo siguiente. ¡Trabajemos juntos para crear a Dios! ¡Y terminar con todo esto! Y Kuon y el francotirador también se topan con otro de esos carteles. Todo parece indicar que es una trampa. Pero como Yuri es una tonta, decide ir a investigar. Al igual que Kuon y el francotirador. Kuon le pide al francotirador que le permita tomar un baño en su estancia. Así es. Bueno, esto no lo explican mucho en el anime. Pero parece ser que los enmascarados viven dentro de los edificios o algo así. Y mientras Kuon toma el baño, el enmascarado viendo su celular. Se topa con un correo que dice lo siguiente. Esta es una institución para la creación de un Dios. Busque el código de Dios que existe en este reino. Madre santa, esto sí se puso tétrico. En cuanto a Yuri y Mayuko, llegan al lugar de cuartel. ¡Y oh sorpresa! ¡Es una trampa! ¡Oh cielos! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Quién lo hubiera visto venir? ¡Oh sí! ¡Espera! ¡Mayuko! ¡Mayuko te lo dijo tonta! Este loquito de la emboscada dice que hay máscaras que vienen con defectos. Y máscaras que vienen con habilidades especiales. Y quiere colocarle esta máscara a Yuri para poder probarla. ¡Pero detente mijito! A la sala termina llegando otra persona. ¡Y rayos! ¡Es otro enmascarado! Que comienza a hacer miércoles con los otros tipos. No, 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 no lo digo muy en serio. Este loco está destrozando lo que sea que se le cruce de un puñetazo. Y la próxima es Yuri. ¿Qué, qué, qué? ¿Planeas enfrentar esa cosa? No seas tonta y solo... ¡Corre, perra, corre! ¡Pero no es mi turno, perro! ¡Mayuko termina sacando una máscara de su bolsa! ¡Esa es la máscara del chef! Luego de su pelea, Mayuko se la terminó robando. Y se la termina poniendo para poder salvar a Yuri. ¡No, no, 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 no! El motociclista le pregunta a su máscara si la máscara de Mayuko funciona correctamente. Y su máscara le contesta que sí. Mayuko es una enmascarada. Pero de pronto... ¡Marmes! ¡La loquita le corta un brazo! ¿Qué? ¿Qué? El motociclista contraataque y le rompe la máscara. ¡Madre de Dios! Mayuko recuperó su conciencia por completo. El motociclista no logra entenderlo. Su máscara dice que Mayuko es una enmascarada. Pero aquí la es verdad, muchachos. La máscara que ella utilizó fue la máscara del chef. Y si lo recuerdan, esa máscara tenía un defecto que le permitía a la persona mantener su conciencia y también su control. ¡Diablo, señorita! ¡Hija de tú! ¡Loca, pero qué maravillosa jugada! Y como Mayuko se puso la máscara, consiguió todas las habilidades que ésta le da. Por lo que ahora es muchísimo más fuerte que antes y consigue derrotar fácilmente al enmascarado. Le terminan quitando la máscara al motociclista y éste, entre su poquita conciencia recuperada, le suplica que por favor le pongan fin a este mundo. Y se termina yendo a vivir con San Pedro. Pero a la habitación termina llegando otra persona. Y otros que también andan cerca son Kwon y el francotirador. El nombre de este viejito es Sashio Tanabe. Y dice que su responsabilidad es matar a las personas que están más cerca de convertirse en Dios. La Mayuko está tan rota que termina cortando su hacha. Y presten atención porque este es un detalle importante. Sashio le pregunta a Mayuko si ella es una enmascarada. Mayuko le dice que técnicamente sí. Sashio dice que Yuri en ese caso tiene que ser una persona que se encuentra cercana a Dios. Y por eso es capaz de controlarla. Sashio se arrodilla y pide que por favor lo ayuden. Él llegó a este mundo con un grupo. Pero un día se terminaron topando con un tipo que andaba con una niña enmascarada. Y la chica hizo mermeladas con todos sus amigos. El nombre del tipo era Kazuma Ohara. Y le dijo a Sashio que él era la persona que se encontraba más cercana de convertirse en Dios. Él le dijo a Sashio que le permitiría vivir si le servía. Y esa es la razón por la que él todavía sigue vivo. Así que le suplica a Yuri que por favor lo ayude a vengar a sus amigos. Toda esta conversación es escuchada por Kwon y el francotirador. Por lo que ambos deciden seguirlos e investigar qué más ocurre. El francotirador le pregunta a Kwon si ella es capaz de manipular a los enmascarados. Ya que ella también es una persona que se encuentra cerca de Dios. Pero Kwon le dice que no lo sabe. Déjale en paz, la pobre chica está asustada, loco. Volviendo con Yuri, por fin llega donde está Kazuma. Sashio le dice a Kazuma que Yuri es otra persona que se encuentra cercana de convertirse en Dios. Y sin pensárselo dos veces, rayos, saca su mascarada a duchar. Pero no es mi turno, perro. Mayuko se mete a defenderla. Sashio, cegado por la venganza, se abalanza tratando de matar a la chica. ¡Pero diablo! La loquita lo termina atacando. La chica comienza a cansarse y Mayuko aprovecha para matarla. ¡Perro negativo! Kazuma llama a otro mascarado a la acción. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Perro negativo. Reika le vuela la máscara de un tiro. No puedo creer lo que estoy por decir, pero... ¡Bien hecho, loco! Estoy impresionado. Kazuma empieza a arruinarse los patalones del susto. Él nunca contó con que Yuri acabaría con su otro mascarado. Así que saca una pistola para deshacerse de Yuri. Pero ocurre algo bien, pero que bien loco. Unos segundos antes, mientras Kwon ve y el combate, le llega de repente un recuerdo a su cabeza. Abre su teléfono y dice que ya recordó cuál es su arma. ¡Hija de la loca! Su arma es un poderosísimo cañón de riel. La loca termina volando en pedazos al edificio cercano. ¡Diablo, señorita! Pero por el amor a todo lo bendito, Kwon. ¿Quién te veía tan calladita? Pero por un pequeño malentendido, Kazuma piensa que quien lo hizo fue Yuri. Yuri aprovecha esto a su favor y dice que sí. Ella fue quien voló el edificio de atrás. Kazuma se arrodilla y le suplica a Yuri que por favor le perdone la vida. ¡Mira qué actuación hace la loca! ¡Digna de un Oscar! Como Kazuma era un médico en el mundo humano, Yuri le dice que atienda las heridas de Sashio. Mientras tanto, una chica estaba a punto de ser atacada por unos enmascarados. ¡Cuándo rayos! Otro enmascarado llega y los hace pedazos. Al sitio también termina llegando Rika. El enmascarado recibe una llamada y la pasa el teléfono a Rika. Resulta que este enmascarado es controlado por otro chico que se encuentra cercano de Dios. Además, este chico se encuentra en un edificio lejano. Y desde ahí, le da órdenes a su enmascarado. El nombre de este chico es Rikuda Yoshida. Rika sin rodeos le pregunta que cómo hizo para convertirse en una persona cercana a Dios. Rikuda le dice que no recuerda mucho. Pero cuando llegó a este mundo, encontró una máscara sin boca. Y al ponérsela, la máscara activó un código y se terminó destruyendo. Y esa es la razón en cómo se convirtió en una persona cercana a Dios. Rika le pregunta que qué es todo eso de Dios. Rikuda le dice que no lo sabe con exactitud. Pero que cree que la persona que se convierte en el Dios perfecto, se le terminará concediendo un deseo. Mientras Yuri estaba cantando victoria, ¡Salta Madre! La conciencia de la máscara empieza a hablar con Mayuko. Pero Yuri la despierta. Al parecer, todo eso fue solo un sueño. ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí algo huele a podrido! Resulta que mientras Rika dormía, Rika le contó a Yuri que se reuniría con Rikuda en el edificio alto en el que él se encuentra. Por lo que dejan a Sashio al cuidado de Kazuma. Pero lo más loco de todo esto, es que la enmascarada de Kazuma, que por cierto se llama AIM, es capaz de quitarse su máscara a voluntad. ¿Qué? ¿Qué? Mayuko ya fuera de la habitación, dice que luego de un tiempo, si la máscara lo prueba, puedes quitártela. Y luego piensa en cómo rayos sabe esa información, cuando de pronto escucha a alguien gritar. Así que van a ver qué rayos sucede. El grito las termina conduciendo hacia una biblioteca, en donde hay un enmascarado con un bate. Por un demonio, lo que faltaba. Mayuko se avalaza y comienza a actuar como una loca. ¡Pero diablos! El enmascarado la golpea de lleno. ¡Pero rayos! ¡Alguien le dispara el enmascarado! ¡Es el francotirador! Está aquí con Kwon. Pero resulta que el francotirador no está aquí para matarlas. Lo cierto es que él y Kwon quieren unirse a su grupo, pero ambas terminan escapando como locas. Y no las culpo, hermano, tratándose de matarla hace dos días. El francotirador se siente un momentito con Kwon. Y es así como nos cuenta cómo fueron sus primeras horas en este mundo. Cuando subió a su primera azotea, se terminó topando con Rika. ¡Y agárrate de la silla! Parece ser que de alguna manera, Rika ya conocía al francotirador. Pero el francotirador no logra recordarlo. Así que cree que quizás él y Rika en el mundo real, eran amigos cercanos. Y es aquí cuando el francotirador recuerda que él nunca se puso la máscara. Lo cierto es que a él la obligaron a ponérsela. Y quienes lo obligaron fue una chica extraña y una enorme nevera con piernas. En una pelea cuando derrotaron al francotirador, lo obligaron a ponerse la máscara. Y todavía se sigue viendo como todo un chulito fumando sus cigarrillos. Hablando de la chica, la vemos en otra escena. Y siente una enorme curiosidad por saber quién fue quien disparó el cañón de hace rato. Volviendo con Yuri y con Mayuko, ¡Diablos! Mayuko se termina desmayando. Mayuko dice que no lo entiende, pero parece ser que la máscara está empezando a controlarla. Le dice a Yuri que corra ahora que puede hacerlo. Si no, ella se convertirá en una asesina despiadada. Y antes de que eso suceda, ella saltará del edificio para evitarlo. ¿Qué? ¿Qué? Yuri trata de detenerlo, pero ¡Diablos! ¡Ya es tarde! ¡La máscara tomó la conciencia de Mayuko! ¡No! 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 ¡Perreo negativo! La máscara empieza a pelear contra la voluntad de Mayuko. Y como la máscara no es capaz de tomar el control absoluto de ella, termina por detonar un comando llamado Invernación. Y la loquita se termina durmiendo. Al sitio termina llegando otra enmascarada. Pero esta parece ser inofensiva. Yuri le pregunta que qué le sucede a Mayuko. Y la tipa le dice que como la máscara no puede controlarla por completo, la máscara la puso a dormir para tratar de matarla. Dice que dentro de unas dos horas, Mayuko se nos irá a vivir con San Pedro. Yuri le pregunta que qué puede hacer para salvarla. Y aunque te suene como la cosa más loca del mundo, la tipa se lo dice. Dice que la única manera de salvar a Mayuko es que Yuri se convierte en una persona cercana a Dios y tome el control de Mayuko. Y mira qué suerte. No, 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 que te digo suerte. Mira qué palo dio Yuri. Porque esta loca es un ángel de la guarda. Una enmascarada que conoce todos los objetos disponibles en su zona. Y fíjate que justo cerquita hay una máscara sin boca cerca. Santos cielos, eso le llamo yo suerte. Pero le advierte que si se convierte en una persona cercana a Dios, entrará en una lucha intensa y será enemiga de los otros candidatos. Yuri deja a Mayuko en camita y sale como una loca a buscar la máscara. A la habitación termina llegando el francotirador y Kuon. Y como Kuon es una persona cercana a Dios, trata de tomar el control de Mayuko para poder salvarla. ¡Pero rayos! La voluntad de la máscara no se lo permite. ¡Pero no en mi turno, cariño! Kuon le ordena a la máscara que cancele el programa de invernación y le devuelva la voluntad a Mayuko. ¡Y funciona! ¡La loquita logró salvar a Mayuko! Sí, así de fácil. No sé, me esperaba algo más intenso, pero pues... Pues no. Mientras Yuri anda buscando la máscara, ¡rayos! Es emboscada por otro mascarado con una jeringa. ¡Pero Yuri la ve! Es la caja de la máscara sin boca. Yuri la abre lo más rápido que puede y se termina poniendo la máscara. Y algo súper extraño ocurre. Yuri ve el ataque del enemigo en cámara lenta. La máscara le dice que como está en una situación de peligro, necesita eliminar primero a su enemigo para luego poder instalar las funciones. Y Yuri termina mandando al loquito hasta Puerto Rico de una cachetada. ¡A su madre esa máscara sea milagros, loco! Volviendo con Rika, se agrupa con más sobrevivientes, los está escoltando hasta donde se encuentra Rikuda. De hecho, el monje es tan poderoso que empieza a llamar la atención de la pelito rosado. Y de la nevera con patas que anda con ella. Que... Bueno, nunca dicen en general el nombre de esta cosa, solo lo llaman el nadador. ¡Santos cielos! Cada vez que va a estar loca me dan escalofríos. Ya sin tener a ningún enemigo, Yuri se vuelve a colocar la máscara. Y ya ahora sí. La máscara instala todas las funciones necesarias para convertirle en una persona cercana a Dios. Y la máscara empieza a contarle las habilidades de las personas que están más cercanas de Dios. Pero le dice que todas están comprimidas. Si desea utilizar las habilidades, tiene que descubrirlas por ella misma. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero qué pésimo servicio! Pero lo más importante que le dice es que si desea controlar a un enmascarado, tiene que tener compatibilidad con ese enmascarado. En caso de que no la tenga, no servirá absolutamente de nada. Cuando Yuri vuelve en sí, la máscara está hecha trizas y recibe una llamada telefónica. ¡Es Mayuko! Yuri no se lo puede creer. Mayuko le cuenta que ella fue salvada por una persona que se encuentra cercana a Dios. Y esa persona es Kun. Y Yuri está súper feliz al enterarse de esto. Mayuko le dice que regrese cuanto antes, ya que hay algo de lo que ella quiere hablarle. Mayuko le agradece a Kun por haberla salvado. Y le dice que le cuente todo lo que sepa sobre este mundo. En cuanto a Rika, por fin llega al edificio donde se encuentra Rikuda. Y ambos se alegran muchísimo de verse. Pero, oh, no todo puede ser alegría. En la misma zona está la pelito rosado. Y usando un enmascarado con una raqueta, le eslaza una granada de gas lacrimógeno. ¡Hijo de las tinieblas! Todo se termina llenando de gas. Otro enmascarado trata de atacar al monje. ¡Pero no es mi turno, perro! Rika no se lo permite. Rika le ordena a todo su grupo escapar al edificio donde está Rikuda. Él se encargará de distraer al enmascarado. Este es un verdadero hombre. ¡Santos cielos, Rika! ¡Pero diablos! El enmascarado de Alabarda parte el martillo de Rika. ¡Por un demonio lo que faltaba! Rika resiste su ataque lo mejor que puede. ¡Cuando diablos! Este otro enmascarado... ¡Un segundo! ¿Edward? ¡Es Edward! ¡No, no, no, no! Lo digo en serio. Este es Edward Eric. ¡De Full Metal Alchemist! No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Dejando mis estupideces de lado, Edward también es un enmascarado controlado por Rikuda. La pelito rosado envía tres enmascarados más. ¡Pero rayos! El pobrecito Rika ha perdido demasiada sangre y se termina desmayando. Y si pensabas que esto no podía ponerse peor... ¡Ay, chico! ¿Cuánto te equivocas? Al cito termina llegando el mismísimo nadador. El monje trata de enfrentarlo, pero no sirve de nada. El nadador lo hace puré de un solo golpe. ¡Madre de Cristo! Y se termina llevando a Rika con él. ¡No, no, no, no! La noticia de que Rika fue arratado termina llegando a los oídos de Yuri. Y la loquita se vuelve loca de la ira. Y grita tan fuerte que incluso Mayuko la termina escuchando. Mayuko corre como una loca preocupada por Yuri. El problema es que no tiene ni idea de dónde se encuentra. Pues hubieras pensado en eso antes de salir a correr como una loca. Y mientras corría sin sentido... ¡Rayos! ¡Es una granada! ¡Pero no en mi turno, perro! El francotirador se encarga de estallar la granada. Trata de dispararle al de lanzagranadas. Pero uy, fíjese que no se puede, joven. Este rubito no se lo permite. El de lanzagranadas está a punto de atacar a Mayuko. Cuando de pronto... ¡Diablos! ¡Alguien lo revienta a tiros! ¡Es Yuri! Y aunque les resulte muy, muy, pero que muy difícil de creer. El de lanzagranadas aún sigue con vida. Pero apenas y se mantiene en pie. Lanza varias granadas. Pero gracias al poder de la máscara de Yuri. Ella es capaz de ver los ataques en cámara lenta. Y termina reventando todas las granadas. Francotirador acaba con el de lanzagranadas y trata de buscar a Rubito. Pero el Rubito no es tonto. Y se termina tirando al suelo. Como el Rubito está en serios aprietos, llama a una persona. ¡Pero es negativo, mi rey! El francotirador termina eliminando a Rubito. ¡Hijo de las tinieblas! Eso sí que es sádico. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Mayuko termina poniendo a Yuri al tanto. Y le dice que ahora el francotirador es su aliado. Y a la pobrecita Yuri casi le doy infarto. No la culpo. Yo... Yo reaccionaría exactamente igual. Q-On se termina presentando ante Yuri. Y dice que fue ella quien salvó a Mayuko. Además de que le dice que el francotirador le mandó dos mensajes. El primero es que como él aún no sabe si puede o no atacar a Yuri. Prefiere mantener distancia de ella. Ya que... Pues... La tipa está loca. Fácilmente le pegaría uno o dos tiros. La verdad, las cosas como son. Y la segunda es que luego de tanto ruido. Lo ideal sería alargarse de aquí cuanto antes. Y ambas deciden trabajar juntas. Y es así como Q-On se termina uniendo al grupo. Y en cuanto a Rika. Termina siendo llevado por el nadador. Hasta donde su jefe. Que resulta ser este tipo. Cuyo nombre es... Mamoru Aikawa. Y él es la persona cercana a Dios. Que controla el apelito rosado. Al nadador. Y a muchísimos otros enmascarados más. O sea que ya imagínese lo peligroso que es este perro. Rika le pregunta que cuál es su objetivo. Mamoru dice que su objetivo es convertirse en el dios definitivo de este mundo. Además le revela un dato interesante a Rika. Quien se convierte en el dios de este mundo. Se le considera un deseo. Y no es cualquier disparate de deseo. Es un deseo tan poderoso que incluso puede afectar en el mundo real. La razón por la que Mamoru trajo a Rika hasta aquí. Es porque además de tener enmascarados. Él también desea tener a humanos súper inteligentes sirviéndoles. Rika con toda la educación del mundo. Lo manda a la ñonga. Pero fíjese que no puede negarse joven. Rika siente curiosidad. Y le pregunta que cuantos enmascarados es capaz de controlar. Y agárrense de la silla. Porque este infeliz es capaz de controlar a 30 enmascarados. Mamoru termina llevando a Rika al techo. Y le dice que tiene una extraña teoría. Para convertirse en dios. Tiene que llegar hasta ese edificio. Pero dice que si se fija bien. El edificio no tiene ningún puente que llegue hasta él. Ni tampoco ninguna escalera. Por lo que cree que la única manera de llegar a ese edificio. Es utilizando el helicóptero de antes. Paz. Paz. Está de chavetado y todo. Pero tiene sentido. Y hablando del rey de Roma. Marmes. Es el helicóptero. De él sale el enmascarado de metralladora. Pero dice que todavía no es tiempo. Y se termina alargando de aquí. Mamoru dice que no puede estar equivocado. Está casi 100% seguro. De que el helicóptero es la clave para convertirse en dios. Así que Mamoru ordena inmediatamente a todas sus máscaras. Que si ven personas tratando de robar o dañar el helicóptero. Los hagan pedazos. Mamoru le dice a Rika que una enmascarada capaz de hablar. Vendrá a interrogarlo. Y si Rika comete una estupidez mientras lo tienen capturado. Le darán un boleto en primera clase. Para irse a vivir con San Pedro. Y la enmascarada de la que este loquito habla es de la pelito rosado. Que por cierto se nos revela su nombre. Que es Yayoi Kusakabe. Mamoru le dice que Rika lo está esperando para que lo interrogue. Aparte le dice también que dejó en libertad a la pluma blanca. Mientras tanto, el fracotirador revisa el celular del rubito. Pero el loquito no tiene ni idea de cómo funciona. ¡Hijo de tu! ¡Pero diablos! ¡Es otro enmascarado! ¡Y no me lo van a creer! ¡Este también tiene un rifle! Resulta que la pluma blanca de la que hablaba Mamoru es este enmascarado. ¡Francotirador esquiva y dispara! ¡Pero también falla! ¡No puedo creerlo! ¡Es un duelo de francotiradores! ¡Pero la loquita le dispara al puente echándolo abajo! ¡Perrón negativo, perrón! ¡Francotirador se sujete de una soga! ¡Y rayos! ¡Francotirador por fin lo recuerda! ¡Por fin logro recordar quién es Rika! Al escuchar los disparos, Yuri confirma que se trata de otro francotirador. Kuon le pregunta a Yuri que dónde está exactamente esa mujer. Y así es, mis niños. Kuon está utilizando el cañón de Riel. ¡Pero no tan rápido, chica! ¡Es Aang! ¡Aang cortó el rifle de la loca a la mitad! ¡La francotiradora la patea en la carota! ¡Pero no tan rápido, hermana! ¡Es el francotirador! ¡La pobre loca está rodeada! Y termina saltando del edificio, logrando así escapar de la batalla. Y como siempre, francotiradores y en un cigarrillo, para verse como todo un chulito. ¿Este es tu ídolo? ¡El mío sí! Al sitio termina llegando el mismísimo Kazuma. Que por cierto está siendo acompañado por Sashio y este pequeño chico llamado Uzuki Kusakabe. Volviendo con el francotirador, piensa que si el objetivo era atacar a las chicas, la persona que más vulnerable estaba era Kuon. Ya que la loquita no tiene poderes sobre humanos. Y el francotirador no entiende por qué. Pero hay algo en el fondo de él que le preocupa muchísimo que lastimen a Kuon. Volviendo con Mamoru, Luma Blanca le informa la situación. Y a Mamoru no le cabe ninguna duda. El usuario del cañón de Riel es una de esas tres chicas que trataron de atacar. Pero aún no tiene muy en claro de quién puede ser. Hablando de las tres locas, Mayuku se lleva a Kuon al baño para hablar con ella en privado. Y sin rayarse, Mayuku le pregunta que si ella está enamorada del francotirador. Soy todo un galán. ¡Un segundo! ¡Mira cómo te sonrojas! Dejando eso aparte, Mayuku le dice que no es tonta. Sabe también que ella es quien puede manipular el cañón de Riel. Pero le dice que tenga muchísimo cuidado. Si el enemigo descubre que ella es capaz de hacerlo, la harán trizas. Al sitio también termina llegando francotirador. Pero Yuri todavía no confía. Y no te culpo, chica. Es que es difícil. Otros que también llegan al sitio son Kazuma y compañía. Y por supuesto que sí. Yuri todavía sigue con su papel de malota. Kuon se va en privado a dialogar con el francotirador. Y le cuenta la terrible noticia. De que Rika es rehén del enemigo. Y esto asusta muchísimo al francotirador. Hablando del rey de Roma, Rika está siendo interrogado por Yayoi. Y la loca posee una extraña habilidad que le permite saber cuando una persona está mintiendo. Pero de pronto Yayoi recibe una llamada. Y de manera intencional, Yayoi se le escapa a decir que el francotirador aún sigue con vida. Y esto llama muchísimo la atención de Rika. Y es aquí cuando Yayoi encuentra su debilidad. Le dice que le cuente todo lo que sepa sobre el francotirador. Pero Rika solo le dice que antes de ser enmascarado eran amigos. Pero que ahora él no tiene nada que ver con él. Diablos, Yayoi dice que Rika es una persona muy fuerte. Así que si lo convierte en un ángel enmascarado, se convertirá en un ángel súper poderoso. Y presten atención a este detalle porque es un detalle bien importante. Diablos, Rika se golpea a sí mismo en la cabeza. Y le dice a Yayoi que están fritos. Dice que si la fuerza de un enmascarado depende de qué tan fuerte era antes de convertirlo. Entonces cometieron un terrible error al convertir a francotirador en un enmascarado. Y por si te preguntas que por qué Rika se partió la cabeza sobre el suelo. La razón es para quedar inconsciente y no tener que contestar más preguntas. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. No hombre, que te digo, este chico es un genio. Volviendo con el francotirador, le dice a Kwon que no se preocupe. Rika es una persona muy fuerte. Pero demonios, su cuerpo recibe una descarga. Al parecer la máscara está tratando de dominarlo nuevamente. Le dice a Kwon que esté atenta. Ya que existe la posibilidad de que la máscara desate el mismo comando que con Mayuko. Y el comando al que se refiere es el comando de invernación. Recordemos que cuando la máscara no es capaz de controlar a una persona, desata este comando para matarlo lentamente. Pero Kwon le dice que no se preocupe. Si eso sucede, ella se encargará de ayudarlo. Volviendo con Yuri y compañía, les llega la información de que Mamoru es capaz de controlar a 30 enmascarados. Y los chicos están haciendo los pantalones del miedo. No, y no los culpos y hasta yo, loco. Estamos hablando de 30 lunáticos. Mayuko recibe una llamada. Se trata de Kwon. Dice que es muy probable que francotirador entre en invernación. Y él necesita hablar con Yuri antes de quedar inconsciente. Así que Yuri decide ir a hablar con él. Nada más entrar, francotirador le entrega una foto de ella. Esa es la foto que él le había quitado a Rika. Dice que no recuerda mucho. Pero parece ser que él es amigo de su hermano. Por lo que espera que ella pueda ayudarlo a averiguar quién es él realmente. Así que quiere enseñarle su rostro a Yuri. Quizás, y solo quizás, Yuri reconozca su rostro y sepa quién es. Y cuando Yuri mira su rostro, dice que es muy, pero que muy guapo. Chica, ¿te lo quieres tomar en serio? Yuri dice que lamentablemente ella no lo reconoce. Pero en cuanto se pone su sombrero, dice que su hermano llevaba un sombrero exactamente igual. Pero diablos, la máscara comienza a forzar la invernación. Y el francotirador se termina quedando dormido. Así que Kwon y Mayuko son quienes se encargan de tratar de despertarlo. Todos se toman de la mano y ambas son transportadas a la cabeza del francotirador. Parece ser que este es uno de sus recuerdos. Y agárrense, porque Mayuko se topa con su lado de la máscara. Pero no está aquí para hacerle daño. Todo lo contrario, está aquí para ayudarle en todo lo que pueda. Así que ambas deciden salir en busca del francotirador. Cuando de pronto se topan con un pequeño niño con una gorra. Y nada más verlo, Kwon conoce esa mirada. ¡Es el francotirador! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Franco Tirador les agradece el haberlo ayudado. Y se termina topando con el pequeño rica que está hablando con el francotirador de la máscara. ¡Y agárrate! Descubrimos que el nombre de francotirador es Yuka Makoto. Pero, bueno, como ya me acostumbré a decirle francotirador, le seguiremos diciendo así. Eso tiene sentido para mí. Kwon, sin perder el tiempo, se acerca a la máscara de francotirador. Y le ordena a la máscara que se rinda y deje a francotirador en libertad. ¡Y Marmes! La loca lo termina consiguiendo. ¡Domina por completo la máscara! Pero hay un pequeño problemita. Ella va a desactivar todos los comandos, excepto el de la automurición. Por lo que le dice que si se quita la máscara, su cuerpo lo obligará a hacer una locura. Mientras tanto, en el mundo real, Yuri escucha a una chica gritar. Pero cuando va a socorrerla... ¡Diablos! ¡La chica fue liquidada por estos tipos! ¡No te quedes ahí, loca! ¡Corre, perra, corre! ¡Pero hijo de su madre! Yuri comienza a eliminar a los tipos uno a uno. ¡Ave María! Sé que técnicamente no debería sorprenderme, ya que a este punto de la historia de la loca tiene un nivel super saiyajin de evolucionado el triinstinto haki del rey. Pero es que no armes. Mientras Yuri se lamenta por no salvar a la chica... ¡Diablos! ¡A la sala termina llegando otro enmascarado! ¡Y tiene millones de cuchillos consigo! Yuri a duritas penas logra esquivarlos. El loco le sigue lanzando cuchillos y la loquita lo único que puede hacer es esquivarlos. ¡Este tipo es un monstruo! ¡Pero verdura! ¡Pero verdura! ¡Mami Mayuku llega al rescate! ¡Santa madre! A eso le llamo yo tener suerte. Y le dice al enmascarado que le cuente todo lo que sepa sobre Mamoru Aikawa. Pero el enmascarado solo le dice que Mamoru es la persona que se convertirá en el dios perfecto de este mundo. Y Yuri dice que en ese caso, él llama a Mamoru con sus propias manos. Y hablando del rey de Roma, Mamoru dice que es hora de dejar en libertad al gran ángel. Nos llega un pequeño flashback de quién es el gran ángel. Resulta que es este loquito. El problema es que el poder de su máscara lo vuelve alguien endemoniadamente poderoso. Además de que está tan, pero tan deschavetado, que piensa que él es un superhéroe. Uno que solo busca la justicia en este mundo. A durititititititas penas, Mamoru logró controlar al gran ángel. Pero como este tipo era demasiado poderoso, Mamoru tuvo que sellar todas las habilidades de la máscara para mantenerlo bajo control. Y ahora es este chico. Lo sé, vaya cambio, ¿no? Mientras tanto, una enmascarada de las de Rikuda le manda fotos del edificio en donde se encuentra Rika. Y Rikuda comparte la información con los demás. Rika termina despertando. ¡Hasta que por fin vello durmiente! Y el nadador, el gran ángel y Yayoi salen para aniquilar a Yuri y su grupo. La enmascarada de Rikuda les toma fotos. Y manda la información al grupo de Yuri. Otra cosa interesantísima, interesantísima, pero que es súper interesantísima, es que Kazuma trató de controlar a la enmascarada de los cuchillos de antes. Pero fue inútil. Una barrera impuesta por Mamoru le hizo imposible acceder. Sin embargo, lo curioso es que descubrió que posee una nueva habilidad. Y esa es detener el ataque de un ángel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio, loco? Porque si lo estás diciendo de verdad, esa sería la habilidad más rota de todas. El francotirador dice que él comprobará si eso es cierto. Kazuma utiliza su habilidad, pero no sirve de nada. Pero el francotirador dice que no. La realidad es que sí lo logró. Él trató de mover su mano antes, pero estuvo congelado por un pequeño segundo. En resumidas cuentas, su habilidad sí es real, pero solo es capaz de utilizarla por un segundo. Y aunque no lo parezca, esta es una habilidad muy, pero que muy rota. Dejando todo eso de lado, por fin llegamos al momento crucial. Al momento de la batalla final. El francotirador tiene a Yayoi en la mira. Pero justo antes de dispararle, Usuki le grita que no la mate. Ya que Yayoi es su mamá. ¡Ave María! El francotirador falla el disparo. Y Yayoi comienza a lanzar granadas de humo. El gran ángel se está haciendo en los pantalones del miedo. Así que llama a Mamoru por teléfono para preguntarle que qué tiene que hacer. Mamoru le dice que llegó el momento de liberar todas sus habilidades. Así que dice un conjunto de palabras claves por el teléfono. Y ¡Hijo de la Cristina! El gran ángel empieza a transformarse. ¡Santo Jebus! El gran ángel recuperó todos sus poderes. Muchachos, les voy a dar un solo consejo. ¡Corre perra, corre! Mamoru habla con el gran ángel. Y lo engaña diciéndole que él fue responsable de sellar sus fuerzas. Y él se encuentra en el edificio de enfrente. Y como el gran ángel quiere vengarse de Mamoru por sellarlo. Decide hacer trizas todo lo que se le cruza en medio. ¡Diablos! El loquito se le escuela y comienza a correr por el puente. Eey y Mayuko van a lidiar con el gran ángel. Mientras que Yuri se quedará atrás a enfrentar al nadador. Volviendo con Yayoi. El hecho de que Uzuki le gritará a mamá. Parece haber afectado muchísimo sus recuerdos. Franco Tirador trata de matar al gran ángel. ¡Pero hijo de las tinieblas! El tipo detiene la bala con sus meros dedos. ¡A la madre este tipo es un monstruo! El gran ángel se termina colando dentro del edificio. ¡Pero no es mi turno perro! ¡Eey sale a enfrentarlo! ¡Pero es que no sirve de nada! ¡Este loco es demasiado rápido! ¡Eey no es capaz de tocarlo! ¡El loco toma su fierro y corta el esparadín a la mitad! ¡Eey! No te conozco mucho ¿sabes? Pero te voy a dar un consejo. ¡Corre perra! ¡Corre! Así no terminan llegando Kazuma y Mayuko. Y tienen un plan para matar a esa cosa. Kazuma planea utilizar su habilidad para que Mayuko lo remate. Y así lo hacen. ¡Pero diablos! De todos modos el gran ángel logra esquivar el ataque. ¡Por un demonio en lo que faltaba! Pero resultó con terribles heridas. La cosa es que esta bestia es tan fuerte que en vez de detenerlo por un segundo completo, solo lo detuvieron por 0.8 segundos. El gran ángel saca la bala que le lanzó francotirador. ¡Y diablos! ¡Se la dispara con los dedos a Kazuma! ¡Dándole en el cuellito! ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! E impresiona la herida de Kazuma y sale corriendo de la sala. Mientras que nuestra rubita Barbie se queda a pelear con esta enorme nevera con patas. ¿Qué? ¿Te volviste loca? ¡Te da la parte de todo lo que se llama carita, chica! Y nada más en el primer ataque, el gran ángel la manda a tangamandapio de un golpe. ¡Pero alto ahí, loco! Al lugar termina llegando Sashio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace aquí, señor? ¡El ángel lo volverá en guacamole si se queda! Mayuko aprovecha la distracción y habla con la máscara. La máscara le dice que puede hacer una actualización para volverla más fuerte. Pero que necesita borrar algo para lograr conseguir algo de espacio. Y en lugar de borrar sus recuerdos, la conciencia de la máscara decide borrarse ella misma. Para lograr crear el espacio. ¡Y no marmes! Mayuko lo logra. Logra actualizar sus habilidades. ¡Y madre de Cristo! ¡No me lo puedo creer! ¡Es increíble estar peleando de tú a tú contra esa cosa! Y luego de una larguísima batalla, consigue herirlo en una rodilla. Y aquí te va un dato bien interesante. Antes de la pelea, francotirador ideó un plan. Le dijo a los demás que tendrían una frase clave. Mayuko salta como una loca del edificio y grita que no puede más. ¡Y ahí está! Esa es la clave del plan de francotirador. Y la razón de esta frase clave es para que Kuhun dispare el cañón de Riel al edificio. ¡Salta madre de Cristo! ¡Kuhun termina disparando! Y hace añicos al edificio con el gran ángel dentro. Volviendo con Yuri, el nadador se pone sus gafitas y se zambulla en el... ¿El suelo? ¿Te zambullas en el suelo? ¡Pero qué car... ¡Eso desafía todas las leyes de la física! ¡Pero no es mi turno, perro! De todas formas, Yuri consigue derrotarlo a balazos. Yayoi trata de pedir refuerzos, pero... ¡Uy! ¡Fíjese que no se puede, joven! El francotirador termina siendo añicos el celular de Yayoi. Y les juro que no me lo van a creer. ¡Les juro que no me lo van a creer! ¡Pero el condenado gran ángel todavía sigue con vida! ¡Pero por el amor de Cristo! ¿De qué está hecha esta cosa? El gran ángel se prepara para hacer guacamole con Mayuko. ¡Pero negativo, chico! Yuri se le hace rescatar a su amiga de las garras de esa cosa. Pero antes de que Yuri le dé el golpe de gracia, su máscara se activa. Y dice que Yuri ya desbloqueó la habilidad de controlar a un ángel. Y resulta que ella es compatible con el gran ángel. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¡Hostia, los santos! Esto se puso tenso. Pero le dice que como el gran ángel es endemoniadamente poderoso, tendría que sellar sus poderes para poder hacerlo. Al sitio termina llegando el mismísimo Sashio. Y dice que sería demasiado estúpido no controlar al gran ángel. ¡Pos, pos! ¡Pos sí, loco! Sería una estúpida es no hacerlo. Y es así como la chica termina controlando al gran ángel. ¡Y no me lo puedo creer! ¡Ganaron! ¡Realmente ganaron esta batalla! Pero lamentablemente no todo es alegría. Resulta que el pobrecito Kazuma terminó perdiendo la vida. Pero para todo, Mamoru termina descubriendo que Rika es el hermano mayor de Yuri. Esta es una información demasiado crucial, ya que Rika trató de ocultar lo de Mamoru. Pero Mamoru dice que hará todo lo que haga falta para terminar con la vida de Yuri. ¡Hijo de la loca! Mamoru termina mostrando un código a Rika. Y es así como termina la primera temporada de Invasión a las Alturas. O como a mí me gusta llamarlo. El grupo de locos con máscara y a Yuri la loquita de las pistolas. Si te gustó el video, déjame un like. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis resúmenes. Comenta Yuri si viste el video hasta el final. Y créeme, coméntalo. Ya que le doy like y corazón a todos y cada uno de los comentarios. Sin nada más que decir, yo fui Eduardo. Recuerda que te quiero, que te amo, que te adoro. ¡Nos vemos en la próxima!